Gracias a todo su apoyo y su preferencia, Charro Negro se agotó. Pero te traigo buenas noticias porque ya está de nuevo en stock. Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es viernes 2 de agosto de los 24, ya estamos listos para la fragancia del día. Y hoy me acompaña este icónico perfume, Charro Negro. De la casa de Nahuali Parfums, Charro Negro es un perfume que hace una oda a la masculinidad. Inspirado en este mítico personaje, Charro Negro es un perfume que no deja a nadie indiferente. Pero vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta. Un gatillo generoso, con una fuerza y un aroma... ¡Qué chulada! En la salida tenemos limón, tenemos un limón delicioso, súper natural. Acompañado con un toque alicorado de tequila. Tequila exquisito, con un fondo de cuero. Tenemos patchouli, tenemos un toque de flores blancas. Pero aquí lo que más predomina es esa parte cítrica, la parte alicorada y el cuero. Un cuero increíble. En el secado, este perfume sigue conservando la parte alicorada del tequila, el cuero y madera de oud. Este es un perfume súper, súper potente, masculino y sexy. Ya que también se incorpora una nota de cardamomo súper sensual. Es una fragancia ideal para otoño, invierno, para eventos especiales nocturnos, donde tengas que ir súper bien vestido. Esta fragancia te va a distinguir de todo el mundo. Advertencia, este es un perfume escandaloso. Este es un perfume que proyecta mucho, que dura muchísimo y que sin duda alguna, como ya lo mencioné, no va a dejar a nadie indiferente. Con una duración brutal, esto no te lo vas a quitar hasta que te bañes. Viene en concentración de extracto de perfume. Y si te lo pones en ropa, esto te va a durar semanas. Así es de que si estás buscando un perfume masculino, sexy, moderno, que tenga un toque de misterio, charro negro, sin duda alguna es lo que estás buscando. Y la duración, puf, de otro mundo. Y lo mejor de todo es que el charro en este regreso viene con un súper precio. Así es de que métete a islamorenoperfumes.com y te voy a dejar el link para que le eches un ojo y puedas disfrutar de este maravilloso perfume. Muchísimas gracias a todos los que han apoyado este proyecto de Nahuali Perfums. Y déjame decirte que ya viene el nuevo lanzamiento de la casa para noviembre en Mexcent, el primer evento de perfumería nicho en México y América Latina. No te pierdas esta gran fiesta de la perfumería donde tendrás la oportunidad de conocer perfumes de todo el mundo. Los boletos ya están a la venta y bueno, ya estaremos hablando más adelante sobre este gran evento que no te puedes perder. No olvides dejarnos en los comentarios si tú ya conoces este extraordinario perfume, cuál ha sido tu experiencia. Siempre es bien importante para todos nosotros tener más información. Nos vemos pronto para un perfume más. Mientras tanto no olvides perfumarte porque para qué quieres ser normal si puedes ser inolvidable. Y con esto te van a recordar hasta la otra vida. Chau.